Con la materialización de la pequeña empresa Soluciones Eléctricas y Control Integral, en su denominación breve Elexi SRL, se fortalece en gran mala forma de gestión no estatal para dinamizar con nuevos actores la economía del territorio. Así fue manifiesto en el acto de constitución de esta sociedad, en la cual confluyen profesionales jóvenes con talento y capacidad en diferentes áreas de la ingeniería. Ellos ofrecerán servicios de instalación, montaje, reparación, mantenimiento y asistencia a averías de sistemas eléctricos, así como el control de procesos industriales, lo que presupone un gran beneficio al sector productivo de Granma u otra región cubana donde se soliciten sus prestaciones. Realmente para tanto las industrias como el sector privado que también están haciendo con pequeños negocios, es de vital importancia garantizar la electricidad en óptimas condiciones, porque realmente le permitiría mantener un servicio de alta eficiencia. De sea cual sea, su proceso productivo necesita que la electricidad esté en condiciones óptimas para garantizar fiabilidad en su proceso. Como en la parte automática, automatizar procesos industriales los cuales conllevan a pérdidas de materia prima, casualmente porque se trabaja mucho todo manual y a escala de hombre, entonces se comete mucho error. Es este un proyecto gestado desde el seno de una familia. Del matrimonio de Joana Luna y Luis Manuel Martínez salió la idea en favor de la eficiencia industrial y el desarrollo de la sociedad granmense. Para ambos deviene reto, pero para Joana será una prueba a su capacidad de mujer, madre y presidenta de la sociedad. Forma parte de la madurez profesional que vamos alcanzando. O sea, inicialmente solo pensaba trabajar técnicamente, pero a este punto donde estamos llegando hoy, con la constitución de una empresa, realmente es un reto muy grande, porque para una mujer es un reto muy grande. Además, soy madre, entonces supone mucha obligación para mantener mi familia al nivel que debe de mantenerse. Y entonces garantizar este rigor profesional que me exigen la pequeña empresa, realmente es un reto muy grande, pero además un orgullo, porque como mujer desempeñar todas esas actividades realmente es un orgullo, es un placer explotar al máximo toda mi capacidad. El EXI ya comienza a dar sus pasos, previendo servicios de alto estándar, seguridad a sus clientes y apego a normas nacionales e internacionales de calidad. Fortalezas que van adquiriendo las MIPIMES en Cuba. Catiusca León, en directo.